Sonia, ¿qué tal? ¿Qué tal a François? Muy buenas tardes, François. Bueno, pues ahora vamos a hablar con la concejal de limpieza del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Es Patricia Hernández, está ya con nosotros, así que vamos a saludar. No voy a decir lo de la bienvenida porque es eso, no, lo están diciendo ellos hoy a nosotros. ¿Qué tal, concejala? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. Encantada de estar contigo. Vamos a hablar de una campaña que más que campaña es también un deseo, Sanse Limpio. Es lo que el Gobierno Municipal está tratando de conseguir y para ello se ha puesto en marcha una campaña. Lo primero de todo, ¿por qué es necesaria esa campaña? Bueno, anteriormente el vicealcalde comentaba que es algo demandado por toda la ciudadanía. Nosotros entramos y comprobamos que efectivamente las calles la gente dejaba muebles y enseres a cualquier hora del día, en cualquier sitio. Y dijimos, al final se recoge, pero a la gente hay que concienciarla de que la calle no es un sitio para dejar esos residuos. Bueno, vamos a hacer una campaña por si hay falta de información. Vamos a tratar a la gente de esas herramientas para que estas cosas se eviten. Nos decidimos a hacer esta campaña de Sanse Limpio con un mensaje fundamental. Tenemos un teléfono, que es el 010, donde la gente llama y se le recoge el residuo, el mueble en ser, en lo que necesite desprenderse, a primeros y a mediados del mes. Además, diariamente el punto limpio está abierto, diariamente, cuando hay diariamente hasta los domingos, solamente por la mañana, pero también los domingos está abierto, donde la gente puede venir a dejar todo eso que en su casa no tiene cabida. Entonces, pues creíamos que dotar a la gente de esas herramientas, que las tenemos, pero a mucha gente no las conoce, pues es muy importante. Y era una campaña muy informativa, sobre todo informativa, para que la gente nos lleve a conseguir lo que tú dices, un Sanse Limpio. ¿Cómo se ha informado? ¿Cómo se trata de llegar a los ciudadanos? Para darles esos datos, ¿no? Por ejemplo, el 010 tan importante. Bueno, comenzamos con una campaña en redes, únicamente en redes, un poco de iniciación. Empezamos luego con, después del verano, ya con, con, muy pise por las calles, banderolas, campaña de impacto digital, publicidad en la revista, información en la revista municipal La Plaza, y luego campaña también estamos muy, yo creo que son, al final, el futuro, la concienciación en los centros escolares, los centros educativos. Y un poco llevando toda esa información a todos esos puntos, para que la gente lo conociese. La concejal de limpieza y medioambienta ha sido una de las anfitrionas de estos alumnos que han estado esta mañana. Nos sorprende lo que saben, ¿eh? Nos han dejado en muchas ocasiones con la boca abierta, los peques. Para mí, de verdad, que lo digo, pero totalmente satisfecha de que es súper beneficioso el que te llamen a la puerta y que digan, queremos conocer esto. Porque ha partido de este centro educativo, en este caso, Antonio Machado. No, no, aquí hay que, a cada uno soy yo, y ha sido el colegio Antonio Machado el que ha llamado a nuestra puerta y ha dicho, queremos conocer el punto limpio. Es verdad que nosotros es una de las ideas que tenemos de que los colegios se desplacen, lo que pasa que siempre sabemos que el desplazamiento de colegios, pues un poco por el tema de que tienen coger autobuses y cosas, es un poco complicado las agendas que tienen, pero para nosotros ha sido un auténtico placer que llamasen a nuestra puerta. Y cuando vienen estos niños con ganas de aprender, con un conocimiento ya que viene, porque gracias a estas escuelas, a estos centros, se les está dotando una educación que es súper importante. Esa educación que la están absorbiendo como esponjas y que la están transmitiendo a sus padres. Yo soy una madre, yo soy madre y mi hijo me da muchas lecciones. Sí, lo tiran de las orejas muchas veces. Sí, es verdad, y al final son el futuro. Y si desde pequeños vamos educando en esto y no perdemos esta educación en algo que es tan importante y que no es algo puntual, que esto es para el futuro, para todos, no es para España, para el planeta, o sea, es que es muy importante. Yo creo que es de agradecer que los centros educativos se vuelquen en estos temas, porque además soy conocedora de que en San Sebastián de los Reyes, de verdad, se implican mucho, muchísimo con los niños, con meterles esta educación que es tan importante. Hablábamos, los peques lo tienen ya casi asumido 100%, los mayores, hay que de vez en cuando tirarnos de las orejas, es decir, sánse limpio, es el objetivo, todos podemos conseguirlo, todos podemos hacerlo. Por eso esa campaña informativa de la que se están recogiendo ya frutos, ¿se ha notado el efecto de esta campaña? Pues sí, sí que se ha notado en cuanto a las llamadas que recibimos del 010, que también, esas no las tenemos contabilizadas, pero también llaman directamente al punto limpio, o a la concejalía de limpieza, porque tienen el teléfono, también están llamando ahí, pero lo que solamente es el 010, hemos triplicado las llamadas en este mes, triplicado, es importante, en este mes, en este mes, o sea, hemos triplicado, o sea, que yo creo que esto está llegando, esto está llegando. Esto llega, pero oye, si ya tenemos alguna iniciativa más original que nos haga rebuscar en casa, porque hay vecinos de San Sebastián de los Reyes que están rebuscando en casa para poder conseguir una entrada de la Copa Davis. Sí, bueno, esto es una iniciativa que nos han propuesto y que nosotros, desde aquí hago un llamamiento, que estamos abiertos a todas las iniciativas que nos propongan, que estamos encantados de hacer todas estas propuestas, que son buenas para el medio ambiente, para el reciclaje, pero encima que a los vecinos se les gratifica. Pues nos llama a la puerta también Ecoembes y Ecovidrio para ofrecernos la posibilidad de que, entregando 10 envases de plástico o 10 envases de vidrio, nos regalan al vecino una entrada para la Copa Davis, que se celebrará, se celebrará la semana que viene. Sí. Pues está, nosotros decidimos que al ser un evento deportivo, qué mejor sitio para ubicar estos contenedores que en el polideportivo de Saboyal. Vale, o sea que buscamos en casa 10 envases de plástico o 10 envases de vidrio, o combinados, o combinados, nos vamos al polideportivo y allí lo entregamos. Allí hay un personal de 12 de la mañana a 20 horas, desde hoy hasta el domingo, en el cual simplemente con el DNI, el nombre y un correo electrónico, se le toma nota y se le envía una, no hay sorteo, o sea, se le envía directamente una entrada. Y además tengo que decir desde aquí que nos han dicho que son partidos, son cuatro partidos los que están entregando las entradas y son cuatro partidos, nos han dicho que son muy interesantes. Así que todavía hay un poquito de buena atención. Sí, 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 o sea que ya lo estoy viendo yo, que son muchos los que van con esos 10 envases de plástico o de vidrio, combinados, como quieran, se van al polideportivo municipal de Saboyal desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde, ahí están los contenedores, y hasta este domingo 17 de noviembre, pues solamente por hacer ese gesto, van a recibir este premio, que ya es más allá del premio que tendríamos, nos tendría que movilizar a todos, que es tener San Sebastián de Nuevo Reyes más limpio y tener un planeta mucho mejor. Por favor, también en esa línea de tener San Sebastián de Nuevo Reyes mucho más limpio, trabaja este punto limpio, pero también algunas otras iniciativas. Hay que decir que ahora mismo hay un punto móvil, ¿no? Sí, tenemos el punto móvil que tenemos los miércoles en el mercadillo, en el horario del mercadillo por la mañana, es muchísimo, claro, más reducido que esto, pero alberca bastantes residuos para depositar allí. Y además de esto, quiero un poquito adelantar que estamos trabajando en unos puntos limpios de proximidad, que ya existen en Madrid, de verdad que son dignos de ver, porque aparte de bonitos y elegantes, son muy socorridos para los municipios. Es como una versión reducida de este punto limpio, se van a instalar fijos, de proximidad se llaman, por eso, porque van a estar más repartidos por el municipio, por ejemplo, para las pilas, para textil, para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, en un espacio, y que tienes las 24 horas para llevarlo, o sea que no tienes excusa de horarios. Bueno, mientras que llega esa nueva iniciativa, les recordamos la que se está trabajando con esta campaña Sanse de Limpio. El punto limpio que está en la avenida de Tenerife, número 7, está en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde, los sábados de 9 de la mañana a 8 de la tarde, los domingos también de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y que toda la información, bueno, y si tienen alguna de las casas que cambian la lavadora, pues lo siguiente que tienen que hacer es llamar al 010 y decir, oye, yo tengo aquí este electrodoméstico del que me voy a desprender, y nos van y no lo recojo. Efectivamente. O sea que más fácil no lo podemos poner. Patricia Hernández, concejala de limpieza y medio ambiente del Ayuntamiento de Sansebastro de las Reyes, un placer, y sé que ha tomado nota de algunas ideas que le han dejado a los chicos. Sí, 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 que además son de verdad, que son interesantes porque vienen de dentro y son importantes. Entonces, lo que quiero es agradeceros a vosotros que nos ofrezcáis vuestro micrófono para transmitir esta información y que llegue a todos los vecinos. Muchas gracias. Es un placer, que yo estoy aprendiendo muchísimo hoy, así que encantados de hacer desde aquí. Igualmente, en este programa especial. Gracias, concejala. Gracias a vosotros.